Diosito Diosito te pido, la traigas conmigo Ella es mi destino, mi agua y mi pan Y si ella regresa, no tomo más vino Juro por mi vida y por San Nicolás No me daba cuenta, cuánto la quería Ella me pedía, la cuidara más Siempre me rodeaba, de malos amigos La noche y el vino, la hicieron llorar Desde que se ha ido, soy río sin agua La vida no es nada, sin su sonreír Así es que por ella, redoblo la apuesta Diosito te pido, hoy la quiero aquí He cantado mucho, he tenido amores Muchos corazones me vieron partir Pero este tormento, me hace pagar caro Ay, Virgen del Valle, hoy me toca a mí Desde que se ha ido, soy río sin agua La vida no es nada, sin su sonreír Así es que por ella, redoblo la apuesta Diosito te pido, hoy la quiero aquí Diosito te pido, hoy la quiero aquí Diosito te pido, hoy la quiero aquí Diosito te pido, hoy la quiero aquí